Vamos entonces, miren ya, 1, 2, 3, nada, sigue la competencia, vamos rápidamente a seguir por acá. Esto arranca señoras y señores en 3, 2, 1, calle 7. Y lo que dijo Alexi Ramiro es verdad, así quiere ser luchador. Seguimos entonces con el segundo hit masculino, sí, parece hijo de Alexi. Seguimos con el segundo hit masculino en donde se enfrenta Mr. T, Adrián y Rey. Vamos a ver cuál de ellos dos, cuál de ellos tres, perdón, logra sumar entonces los 300 puntos. Y si logran vencer también el tiempo que realizó Mario en el primer hit masculino de esta segunda competencia. El vaquero del oeste, sacando algo de ventaja, Adrián, a punto ya de tomar el pañuelo, lo tiene. Buen tiempo en esta primera pasada para él. También buena técnica, toma por allá el Yumares, la herramienta con el pie. En vez de dejarlo caer, lo mantiene con él y desciende de una manera muy rápida para dar entonces la primera de sus campanadas. Por acá, si producción no nos permite repasar el tiempo que logró Mario para conocer entonces el tiempo a vencer. Dos minutos con 32 segundos es el tiempo a vencer. Dos treinta y dos y acaba Adrián. Muy rápido, se cumple el primer minuto de esta competencia. Este está a punto de iniciar nuevamente el ascenso, mientras que la pelea por el segundo lugar está bastante cerca entre Mr. T y Rafe, que ya van también a enfrentarse al Yumares para ir a lo alto, tomar el pañuelo y regresar para sumar campanadas. Recordemos que son tres las que tienen que realizar. Adrián tiene ya en su poder el segundo pañuelo, desciende de buena manera, viene para el táctico. Hasta el momento, un minuto con 27, podría, podría optar todavía por sumar no solamente 300 puntos, sino 100 como bono adicional. Da la campanada y va por la última de sus campanadas. Empieza a meterle velocidad por acá el vaquero del oeste. Podría, si tiene un buen ascenso, optar por 100 puntos que lo colocarían de buena manera en la tabla. Serían 400 puntos que lograría sumar. Si logra entonces vencer el tiempo que realizó Mario. Y ahí va el vaquero del oeste. Mientras que en la segunda posición ahora, un poco más clara, la tiene Mr. T avanzando hacia la campana. Pero Rafe también desciende para tratar de buscar esa segunda campanada. Recordemos que la tercera detendría inmediatamente la competencia. Y hasta el momento Adrián sigue estando líder de este segundo enfrentamiento masculino. En su segundo hit, ya desciende Adrián. Empieza entonces el táctico. Le mete velocidad para tratar de dar la campanada lo antes posible. Aquí viene regresando. Dos minutos con 27 segundos ya han transcurrido. Y acá, dos minutos con 29 segundos. Es lo que le toma entonces al señor Adrián cumplir con sus tres campanadas. Y aquí estamos viendo la repetición. Dos con 28. Dos con 28. Exactamente. Y atención, esto le permite entonces llevarse... El bono de 100 puntos al señor Adrián. Y atención, acá la posición al momento de la campanada es importante. Y el equipo de jueces está muy pendiente. Acá está deliberando, está sacando cálculos. Aparentemente pareciera que estar en la misma posición. Aunque pareciera que Mr. T ya tiene un pie dentro de la herramienta del Tumare. Mientras que Rey tiene ambos pies sobre la superficie. Igual hay que esperar la decisión del equipo de jueces. Ellos están por allá revisando la repetición que ustedes también pueden apreciar en sus pantallas. Lo cierto es que Adrián suma 400 puntos en esta segunda competencia. ¡Gracias! ¡Gracias!